Ahora sí vamos a hacer oración para que el Señor confirme y la sanea en su cuerpo, amén. Y el que se sanó, que haya su testimonio, puede pasar acá para conversar qué es lo que pasó, amén. Vamos a manos para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por liberaciones, por tu manifestación, Señor. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado el cielo, dice tu palabra. Y los demonios salen gritando porque tú estás permitiendo, Señor. Aleluya, que con nuestra oración el diablo salga porque tú estás aquí, Señor, para echarlo fuera. Confirme la sanidad, confirme la liberación. En el nombre de Jesús, sal demonios, sal demonios, salga en el nombre de Jesús, amén, amén. Ahora, busque la enfermedad que se sanó, que haya su testimonio, puede pasar. Si no, vaya a tomar su asiento. Gloria al Señor. A ver, aquí tenemos una primera persona que está acercándose. No mucho, unos cuatro o cinco, más o menos, ¿ya? Cuatro o cinco. Su nombre. Aurelina. Voy a dar mi testimonio, Pastor. Cuando he venido a pasar mi culto de doctrina, este rodillo no me dejaba caminar. Me parecía que me plantaban un alfiler en mi... No podía caminar. Sí. ¿Hace cuántos días? Ahí andaba como tres días, ahí andaba así. La rodilla mal, que le dolía. Y llegó a la iglesia, pendejo, está la cosecha hoy día, lunes, lunes 20 de noviembre del 2023. Hemos orado por usted con imposición de manos. ¿Cómo está ahorita? Le he estado pasando ahorita a orar para venir porque no podía ir, cuesta, no podía ir. ¿Cómo está ahorita ya? ¿Ya está sana? Sí. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la venza de Jesús. Su nombre. Elvira. Cuenta el milagro que acabo de recibir aquí en la iglesia, pendejo, está la cosecha hoy día, lunes 20 de noviembre. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? He venido con dolencias en mis brazos, en mis pies, en todos mis huesos. Así está usted. ¿Y ahorita? Le he orado al Señor Jesucristo que me sane de todas mis dolencias y le prometí. ¿Y ahorita cómo está? Testimonio para que su nombre sea glorificado. Ahorita ya no hay ninguna dolencia. Ya no. Los oyentes quieren saber, porque todos los oyentes sepan que aquí hay milagros y ya no duelen. ¿Cuántos días con dolencias? Tres meses. Tres meses. Y después de tres meses, gratuitamente, sin medicina y la iglesia pendejo, está la cosecha, ahorita sana y cuidada con las oraciones a Dios en el nombre del Señor Jesús. ¿De dónde viene? De Tranca Fanope. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. ¿Su nombre? Jenny Céspedes. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia pendejo, está la cosecha, hoy día lunes 20 de noviembre. ¿De qué sanó? Yo prometí dar mi testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado, que mi niña estuvo más de ocho días con gripe. Tenía una tos muy seca, hice mi voto y ayune, ahorita está sana. Dios le sanó a través de las oraciones de la iglesia pendejo, está la cosecha, hoy día lunes 20 de noviembre. ¿De dónde viene? De Mochoqueque, José Leonardo Ortiz. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros, sanidad y oraciones a través de las oraciones de la iglesia pendejo, está la cosecha. ¿Su nombre? Señor Jesús, pastor, pastor, te quiero contarle un testimonio de mi niño. El lunes que vine, como hoy acá a la doctrina, mi niño lo encontré que cojeaba la pierna. Y el día miércoles hice ayuno y en la misma tarde mi hijo se sanó. ¿Y de qué está enfermo? No, de la nada, cuando yo he llegado de acá, de la casa de oración, me fui de aquí de doctrina y mi hijo lo encontré cojeando. Ah, va, cojo. Sí. Ya, y usted le oró. Sí, y me puse en ayuno y le dije, Señor, yo prometo el día miércoles hacer ayuno por mi niño, y mi niño va a estar sano y curado. Y en la tarde mi niño estuvo sano y curado. Dios le escuchó su oración. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Así es, oyente, la rada. Su nombre. María Isidora de la Cruz. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, lunes 20 de noviembre. ¿De qué sanó? Me he sanado, pastor, de unos granos que me salieron en mi cuerpo y me dolían y me ardían. Usted tenía granos en su cuerpo, le ardían y le dolían. Y llegó a la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, lunes 20 de noviembre. Hemos orado por usted. ¿Cómo está ahorita? Ya me sané ya de los granos. ¿Y granos ni le duelen ni le arden? Sí, me ha quedado un poquito, pero Dios va a hacer su voluntad ya de sanarme. ¿Un poquito? Sí, un poquito de dolor me ha quedado. ¿Pero antes estaba más? Antes he estado más. El Señor le está sanando poco a poco y con otro día que venga o en la radio también puede recibir completamente el milagro. ¿De dónde viene? También de 100 soles, pero ya lo traje mi voto ya. ¿Dónde viene? De Caserío Puplán. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la vención. Su nombre. Rosa Yao, siervo de Dios, venía a dar mi testimonio. Yo he estado con una gripe más de un mes y ahorita he estado con un pulmón que me dolía. Y ahorita he estado sin tranquila y ahorita que me han orado ya quedé sana y buena ya. ¿Ya no duele el pulmón? Ya no hay... Nada, 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 nada me duele ya. ¿Cuánto tiempo enferma? Más de un mes he estado con la... Más de un mes y vino a la iglesia pentecostal a cosecha donde los enfermos sí se sanan. Y hoy día lunes 20 de noviembre con las oraciones Cristo les sanó. ¿De dónde viene usted? Yo soy de Tucumán, del pueblo joven. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la vención de Jesús. Milagros, sanidad y oraciones a través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. Otra persona, su nombre. Isabel, pastor, yo vengo a dar mi testimonio. He prometido hacer un mes de ayuno, pero el diablo me acusó con mi hijito que cayó dos días que no podía caminar. Le pegó fiebre, pero gracias a Dios orándole, pasándole agüita orada, mi hijito, ahora ya camina. ¿Orando en la iglesia o por la radio? Por la radio, así. Programa la voz de salvación, la oración de las ocho y media de la noche o once o cinco de la mañana. Pero el hecho que fue por la oración en la radio, que su familiar quedó sano y curado. Y ahora ya camina mi niño. ¿Cómo caminaba? No, le dolían las piernitas, dice, y le daba fiebre, solo tenía cansancia como caminaba. Dios lo escuchó y Dios lo sanó. Sí, pastor, también mi otro hijito de la nada cayó, sus compañoncitos que se lincharon. No podía tampoco, y yo digo, se me dice, y no puedo caminar, le digo, si no te puedo, aquí te quedas. Y yo me voy a la iglesia, le hace grandes orar. Yo sé que Dios te va a sanar y como yo vengo, te quiero encontrar bien de tus compañones. Y como yo he llegado en la tarde a mi hijo, ya estaba bien, ya. Ya estaba sano y curado. ¿Se da cuenta lo bueno que es buscar a Dios o no? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿De dónde viene? De la Purísima. Amor, gracias por su testimonio para la gloria, la honra, Señor Jesús. Su nombre. Paula de la Cruz Castro. Cuenta el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha el día lunes 20 de noviembre. ¿De qué sanó? De una tos que tenía. Yo tenía un mes con una tos que no me pasaba y le ofrecía a Dios dar una ofrenda para su casa de oración. Y me he sanado, ya no me duele nada. Ya no hay tos. ¿Cuántos días con tos? Un mes había estado con una tos. Y usted oró a Dios y vino a la iglesia Pentecostal a cosecha y ya está sana y curada. ¿De dónde viene? De Lambayeque. Amor, gracias por su testimonio para la gloria, la honra, Señor Jesús. Su nombre. Narcisa. Cuenta el milagro que cabe recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha el día lunes 20 de noviembre. ¿De qué sanó? Vengo a agradecer por el milagro de ayer. Usted ha estado en Lima ayer y se ha sanado. La señora que estaba en silla de rueda, ella es mi sobrina. ¿Tenía cáncer? Sí, tenía cáncer que se le ha caído el pelo. ¿Es joven, no? Sí, joven todavía. Y he escuchado por la radio y ayer que en silla de rueda. En Lima, en la iglesia Pentecostal a cosecha, Jirón Moquegua 568. Y después de la oración, se puso a caminar. Yo lo he escuchado por ella, la chica, que es mi sobrina, que tenía cáncer, pastor. ¿Cuántos días ha estado en el hospital? Dos meses, dice que ya tiene sus tiempitos, cuatro años, mi sobrina. ¿Está contenta? ¿Usted escucha el milagro? Estoy contentísimo, he venido a agradecer a Dios para que su nombre sea glorificado, Señor Jesús, del día ayer. ¡Qué alegría, Señor! Ya se sanó, oyentes, una persona con cáncer dormece en el hospital, andaba en silla de ruedas, y ayer se levantó de la silla de ruedas sana y curada. San y curada en el momento de la oración, gracias. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de Señor Jesús. Así es, oyentes, son los milagros de los tiempos finales, para advertirle a la humanidad que la venida del Señor Jesús está cerca. ¿Cuál es su nombre? Alistí. Cuente el milagro que acaba recibido aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, lunes 20 de noviembre. ¿De qué sanó? Un testimonio sobre que a mi esposo le robaron su moto, y yo me puse a orar, primero me puse a orar, y ofrecí un voto de 20 soles para que mi esposo recupere su moto, y fue recuperada, gracias a Dios. Ella la recuperó, Dios la escuchó, y encontró su moto, no tuvo que pagar nada. Nada, nada, pastor. Claro, y un aplauso para Señor Jesús. Ahí está, oyentes, Dios opera de una, de otra manera, milagros de diversas cosas. Al esposo de la hermana le robaron su moto, y ella oró a Dios, dijo, Señor, te ofrezco un voto de crecimiento para que la moto de mi esposo aparezca, y la moto apareció. Milagros de Dios. Sí, voy a dar mi testimonio, porque el mes pasado me caí del moto, y quedé con fuerte dolor de cuerpo, la barriga, el brazo. Y a los cinco días, pasándome la orada, ayunando, haciendo votos, se quitó todo. Pero me quedó la costilla, que me dolía, tenía que fajar, me andaba fajada, todo. Y cumpliendo el mes, ya estoy sana y curada, no tengo nada. Las oraciones a Dios, a través de las, de la iglesia pendejo, está la cosecha. ¿Dios escucha la oración a este lugar, o no? Sí, Dios escucha, porque ahora estoy sana y curada de la costilla. De nada, usted se accidentó, quedó mal, de repente está su costilla, está rota, pero Dios ya le sanó. ¿De dónde viene? De mi finca, mucho mío. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición, su nombre. Patricia González. Cuente el milagro que habrá sido aquí, en la iglesia pendejo, está la cosecha, hoy día, lunes, 20 de noviembre, de que sanó. Pastor, yo doy testimonio de mi esposo, que le salían granos chiquitos en su cuerpo, primero le salió en la pierna, y de ahí se linchaban, se le hacían grande y reventaba pus harto, le ardía, dice, y le dolía. Sí, y de ahí que desaparecía, le volvía a salir en otro lugar. Se le había salido aquí en la axila, sí, y de nuevo me brotaba en su pierna, así, así, y entonces yo hice un voto, y prometí dar mi testimonio para que el nombre del Señor sea glorificado, ahorita ya no está sano y curado. Dios le sanó, sin medicina, con la oración a Dios, con la medicina celestial. Dios le sanó, ¿y ahora está sano? Sí, ahora está sano y curado, ya no le salen. Un aplauso para el Señor Jesús, milagro de Dios oyente. Oración Jesús, en la iglesia Pentecostal a cosecha. Su nombre. Cosa. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha, hoy día, lunes 20 de noviembre. ¿Qué sanó? Sí, yo he venido por mi hijito que ha estado así con la fiebre, los granos que ha tenido en la boca, y ahora ya está sano y curado. Dios le sanó con las oraciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Está sano y curado. Y le damos gracias por su testimonio para la gloria, la honra del Señor Jesús. Gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Y calma, este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar, que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Y calma la tempestad. Amén. Gloria a Dios.